Yo creo que hay varias causas que son las que concitan que en este momento, en un emplazamiento tan maravilloso desde el punto de vista climatológico, desde el punto de vista de tener una sanidad pública muy acreditada, con grandes profesionales, con una magnífica investigación, exista una pata, de alguna manera, que todavía no haya terminado de justificar, como es el turismo sanitario. Yo creo que alguna de las razones es porque, precisamente en época de bonanza, que es como la que nos encontramos en este momento, se baja un poco la guarida. Todo el mundo tiene clientes de todo tipo, con lo cual las empresas privadas no necesitan hacer ningún tipo de captación porque, de alguna manera, ya tienen saturados sus propios servicios. ¿Qué te quiero decir? Que al final llega un momento en el que, cuando había época de vacas flacas, ha sido cuando más se ha hablado de turismo sanitario. Sin embargo, ahora parece que es algo que no se coge con el interés que se debería de coger. Luego, desde mi punto de vista, hay algunas cuestiones importantes que creo que podrían hacer que se incentivase el turismo sanitario, y es el publicitar los datos, el que se supiera cuál es la cualificación de los profesionales que atienden a este turismo. ¿Por qué? Pues porque, fundamentalmente, dudo que nadie piense que la gente va a intervenirse de una intervención quirúrgica complicada de un sitio a otro solo porque haya buen clima o porque haya espectros de sardines. No, mire usted, la gente va a operarse porque el profesional que le tiene que operar de la patología en concreto es un profesional acreditado. Como los estándares, ahora mismo, son bastante opacos, resulta que hay problemas a la hora de que alguien desde otro punto del planeta pueda observar si un profesional en Málaga es bueno o no lo es, aunque, indudablemente, tenemos profesionales de primera categoría. ¿Nadie toma una decisión de tener una intervención quirúrgica en otro punto del planeta solo y exclusivamente por cuestiones climatológicas o de paseo? Es porque el profesional que a mí me va a intervenir en otro sitio es alguien de acreditado prestigio. ¿Cómo se acredita ese prestigio? A través de indicadores. Esto yo sé que genera cierta polémica. ¿Por qué? Porque, al final, los sistemas suelen ser opacos. A la gente le cuesta trabajo publicitar cuáles son sus indicadores, pero creo que esa debe ser la tendencia. Saber cuántas cosas se hacen bien nuestros profesionales, que son muchísimas. Tenemos unos profesionales magníficos, pero hay que ponerlos en el escaparate. Porque turismo sanitario no es la colonia de alemanes o de inglesas que tenemos concretamente en Málaga y que viene aquí y que enferma y que el sistema público o el privado le da atención. Eso no es turismo sanitario. Turismo sanitario, desde mi punto de vista, es el que viene en el proceso solo y exclusivamente hacerse una intervención quirúrgica aquí por las bondades del sistema. Y eso no está recogido. Porque al final se hace un batiburrillo entre los que están aquí. Incluso en algunos casos se vuelven a meter gente que viene de la inmigración, desde un estado de pobreza y bajo. Al final todo se mete en la misma costelera. Por lo tanto, no hay datos, no hay datos relevantes. Yo creo que lo primero que habría que hacer, y es por lo que yo apuesto, es que todos los interesados, y yo creo que en este caso, tanto la Administración por el poderío económico que eso pueda despertar, como todas las clínicas privadas y todos los entes privados que confluyen en Málaga y en Andalucía, deberían de alinearse y de constituir un grupo que de verdad haga una apuesta, en serio, por esto. Porque al final todas las iniciativas son o individuales de cada uno de los hospitales o cuestiones como más separadas. Yo creo que de verdad en este caso aquí sí que la unión haría la fuerza. Si no, desde luego vamos a continuar con cuestiones deslavazadas, donde además no haya datos que aportar. Y sin datos, la verdad, es que se complica la cosa. Yo estoy convencido, concretamente en Málaga, que es donde tenemos un polo privado, está entre los cuatro o cinco más importantes de España, desde el punto de vista de oferta privada, sería un tirón. Es que piense además la cantidad de cosas colaterales que lleva, ya no es solo la intervención, es el hotel, los restaurantes, la dinamización económica que esto provoca. Yo creo que hay ejemplos además en el mundo de sitios donde se ha generado y es una auténtica maravilla. Yo creo que es hacia lo que tenemos que atender. Sobre todo porque esto, aun teniendo que ver con el turismo, que es nuestra principal industria, es verdad que es una diversificación. No es solo el turismo histórico que usted conoce de sol y playa. Esto ya es algo como más especializado. Yo creo que esa debe ser la tendencia de futuro. No es solo el turismo histórico que usted conoce de sol y la tendencia 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 de sol.